santo rosario por las benditas ánimas del purgatorio dictado por nuestro señor jesucristo oremos por las almas del purgatorio gozosa y gloriosa el alma liberada pasa de las penas del purgatorio a la delicia del paraíso rodeada de luces cargada de celestiales dones cuando se pide la liberación de las almas purgantes se mueve todo el cielo hacia mí y si ve que yo quiero liberar alguna se une a la oración que se hace en la tierra en apoyo y complemento de la misma oración y es necesario ese apoyo porque con mucha frecuencia los motivos que mueven a las criaturas a pedirme la liberación de las almas purgantes son de orden puramente humano o insuficientemente sobrenaturales por eso mientras recibo peticiones de la tierra recibo también peticiones del cielo en favor de las almas del purgatorio pero los bienaventurados nunca piden sin ser escuchados por lo cual si no ven que yo quiero conceder la liberación no piden nada de ahí se signe que la acogida favorable está condicionada para todos a mi querer en el cual luego se genera el movimiento de oración ya sea en ustedes ya en mis bienaventurados si se sienten movidos a orar es porque yo quiero dar liberación y gloria a algún alma pero en el tiempo y con el modo por mí establecido quien piensa que yo soy el primero en querer el gozo de aquellas almas salvadas pero sufrientes quien reflexiona en que sin mi querer no me pedirán a mí por una ni por otra alma del purgatorio la criatura que está en la tierra cree que hace todo por sí misma mientras que nada puede sin mí nada quien de ustedes comprende la nada más bien muchos piensan que acumulando oraciones y oraciones se logra moverme como si yo fuese duro de corazón y tuviese necesidad de mi criatura para socorrer oren oren siempre y pidan les digo yo pidan pero con espíritu humilde sencillo reconociendo que es mi bondad la que puede obrar el milagro de la liberación y sobre todo oren por el motivo que yo quiero porque ninguna razón humana puede igualar a mi voluntad que dispone todo en ustedes para la acogida de la oración que me hacen para convencerlos de que es así los invito a considerar que las almas en pena experimentan gran refrigerio por el hecho que al orar por ellas lo hacen en mi voluntad consideren que son contrarias a ciertas oraciones de ustedes pidiendo inmediata liberación ellas no quieren liberación sino cuando yo la quiero consideren también que suma de sacrificios me he impuesto por amor de ellas y cuán feliz soy de haberla llevado a salvo por eso reflexionen bien en que yo soy la rueda motriz de sus oraciones que no las hacen por casualidad o por idea suya sino por mi voluntad de esto sigue que tal vez debo escucharlos en poco tiempo o después de mucho tiempo no es cuestión de tiempo sino de cumplimiento de mis condiciones particulares que pongo respecto del alma que la ha de ser liberada o de la persona o de las personas que me imploran no hay regla en cuanto a que fuera de mi libertad la salvación del alma purgante depende del cumplimiento de las condiciones puestas por mí y no es la última de estas condiciones la obtención de parte del que me implora de un cierto grado de amor divino que varía de persona a persona todo está armoniosamente fusionado y mi obra de salvación tiene admirable corona en la liberación de las penas agudísimas del purgatorio ciertamente el poder sobre aquellas almas es absoluta prerrogativa mía y la iglesia en la tierra está plenamente en la verdad incluso en esta materia como en todas las otras que son propias de los viadores así se comprendiera que materno afán mueve a mi iglesia a orar por los difuntos y sobre todo si se comprendiera al menos un poco de aquella conclusión de las oraciones que pone la iglesia cuando implora acogida por mis méritos o bien por el honor mío en cambio podría continuar mucho camino más bien me limito a decirles que las almas del purgatorio liberadas por mí con sus oraciones y con los ofrecimientos que me hacen los consideran como queridísimos hermanos a los cuales deben su felicidad en plano subordinado por eso no pueden ustedes imaginar qué gratitud les tienen y cómo me piden por ustedes ustedes la sacan de las penas más fuertes que pueden existir en un alma buena y cómo no va a estarles agradecidas por ello ven mi bondad pero ven también su ayuda y saben corresponder por el don que les hace con un amor muy ardiente oren por ellas oren yo los escucharé y ellas les ayudarán a evitar el purgatorio lo que hacen por ellas recuerden yo lo considero como hecho a mí en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio gozoso el anuncio del ángel gabriel a la virgen maría padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén segundo misterio gozoso la visita de la virgen maría a su prima santa isabel padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén tercer misterio gozoso el nacimiento del niño jesús padre eterno por la sangre preciosa de jesús señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio cuarto misterio gozoso la presentación del niño jesús en el templo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén quinto misterio gozoso el niño jesús perdido y hallado en el templo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén primer misterio luminoso el bautismo de nuestro señor jesucristo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén segundo misterio luminoso la autorrevelación de jesucristo en las bodas de cana padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio tercer misterio luminoso el anuncio del reino de dios padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte a tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén cuarto misterio luminoso la transfiguración de nuestro señor jesucristo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén quinto misterio luminoso la institución de la santa eucaristía padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén primer misterio doloroso la oración de jesús en el huerto padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén tercer misterio doloroso la coronación de espinas padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén cuarto misterio doloroso jesús con la cruz a cuestas padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén quinto misterio doloroso crucifixión y muerte de nuestro señor jesús padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén primer misterio glorioso la resurrección de nuestro señor jesucristo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén segundo misterio glorioso la ascensión de jesucristo al cielo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo sobre los apóstoles padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén cuarto misterio glorioso la asunción de la virgen maría al cielo padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén quinto misterio glorioso la coronación de la virgen maría como reina y madre de cielo y tierra padre eterno por la sangre preciosa de jesús vestida por nosotros y por tu gracia santa extiende tu mano y vierte tu misericordia sobre nuestros hermanos las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio señor jesús por tu pasión y por tu cruz te suplicamos libera a las almas del purgatorio padre infinitamente bueno a ti por quien todo fue creado te suplicamos por el agua y la sangre que brotan del corazón de jesús haga bajar tu misericordia hasta lo más profundo del purgatorio para retirar de ahí a las almas sufrientes que permanecen lejos de ti ábrele las puertas de tu reino para que cerca de ti compartan las alegrías eternas por maría nuestra madre te lo suplicamos amén dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayudada a mis queridos padres y antepasados señor ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría auxiliadora de las almas del purgatorio ruega por nosotros jesús mío misericordia por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales jesús mío misericordia jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado jesús mío misericordia jesús mío misericordia jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con cristo jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a dios jesús mío misericordia misericordia por los que más sufren jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación jesús mío misericordia por los que menos auxilio reciben jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas obras buenas jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos jesús mío misericordia por los santos sacramentos jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer jesús mío misericordia por lo de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo jesús mío misericordia por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte jesús mío misericordia por los que no aseguraron la vida eterna jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros jesús mío misericordia por los maestros y pastores de almas jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica jesús mío misericordia por los defensores de la santa fe jesús mío misericordia por los caídos en los campos de batalla jesús mío misericordia por los sepultados en los mares jesús mío misericordia por los muertos repentinamente jesús mío misericordia por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas jesús mío misericordia dadle señor a todas las almas el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua que en paz descansen amén o dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olvida en el purgatorio te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por lo que tanto suspiran señor que nos castigas gravemente y nos mandas orar por nuestros seres queridos dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos que así sea amén dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén